¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema que ha sido uno de los más relevantes. No digo el más, porque según tenemos la política en España, creo que pocos hay que ser más relevantes que nuestra propia política, pero sí que ha sido uno de los más importantes, sin duda, que hemos tenido y además ahora en este final de año. Me estoy refiriendo a la cumbre del clima, a la COP25, que como todos ustedes saben se ha celebrado aquí en Madrid. Haremos una valoración de lo que ha supuesto esta cumbre, de la importancia que tienen este tipo de encuentros, y sobre todo si realmente los países van a llevar a cabo las propuestas y los acuerdos, hemos de decir de mínimos, porque no ha habido prácticamente acuerdos, pero bueno, esos a los que han llegado los participantes en la cumbre, pues a ver si el resto de países lo van a asumir, que es algo que no veo yo tan claro. Ya saben que de momento lo hemos demorado para la de Glasgow de 2020. No olvidemos, además, que los países más contaminantes del mundo, que son China, Estados Unidos, India y Rusia, pues no han participado en este importante, dicen, encuentro. Hablaremos de los distintos debates que se han celebrado y de las medidas que ha presentado la Comunidad de Madrid para la mitigación y adaptación al cambio climático, según dicen la propia comunidad. Estas son palabras textuales de la comunidad. Además, comentaremos el protocolo de actuación firmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el Grupo Español de Crecimiento Verde, que van a promover la sostenibilidad y el crecimiento verde en las empresas de la región. Este acuerdo va a establecer planes de descarbonización y va a potenciar la economía circular. Pues para hablar de todo lo que ha acontecido en la cumbre y de las distintas propuestas, como les decía, que ha hecho la Comunidad de Madrid, pues nos acompaña una persona que es toda una autoridad en este tema. Él es el Viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Mariano González. Viceconsejero, muy bienvenido a nuestro programa. Es un placer que esté aquí con nosotros. El placer es mío. Un gusto. La verdad es que es un tema mucho más importante de lo que muchas personas pueden pensar. Me refiero al medioambiente general. La cumbre luego ya es un matiz. Pero sí que es verdad que algo tenemos que hacer. Sin duda, lo acabas de definir muy bien. El medioambiente es más importante de lo que pensamos. Y es importante porque forma parte de nuestro entorno. Nuestra salud está condicionada por nuestro entorno y tener un medioambiente saludable contribuye a que tengamos una salud mejor. Por lo tanto, es esencial proteger nuestro medioambiente, conservarlo y actuar para mejorarlo. De eso se trata, efectivamente. De eso se trata. Bueno, pues yo quería hablar de la cumbre. ¿Qué valoración hacemos? La primera va a ser de trazo grueso para luego ir entrando en determinados temas. Las propuestas de la comunidad... Pues lo has comentado anteriormente. La propia ministra habló de un resultado agridulce. Yo creo que la primera valoración es que ha sido muy importante que se celebre en Madrid. Había que adoptar una solución de urgencia ante la imposibilidad de que el gobierno chileno, por los acontecimientos acaecidos allí, pudiera garantizar la seguridad y el buen desarrollo de una cumbre de esta importancia. O sea, se decidió de una manera, bueno, con mucha celeridad, proponer a la ciudad de Madrid y a la región de Madrid como sede. Y yo creo que ha sido un hito sin precedentes que una cumbre de estas características, que habitualmente se tarda un año en organizar, se haya organizado en tres semanas apenas, ¿no? Porque no ha sido ni siquiera un mes. Y ahí he de decir que la propia Comunidad de Madrid, desde el minuto uno, con nuestra presidenta a la cabeza, decidió apoyar la cumbre, como no podía ser de otra forma, en un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad. Al igual que el propio alcalde de Madrid. Sin duda, sin duda. Al igual que el propio alcalde, porque son las dos administraciones directamente involucradas. Hay un ejercicio de solidaridad con el gobierno chileno, porque no hay que olvidar que la cumbre, aunque se ha celebrado en Madrid, la presidía el gobierno chileno, el país de Chile. Pero también un ejercicio de lealtad institucional con la decisión de la propuesta que adoptó el presidente del gobierno y que suponía que las administraciones, en un evento de estas características, es un evento global, pues estuvieran en la primera línea para que todo esto se desarrollara de la mejor manera posible, como así ha sido. Yo creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, desde el punto de vista de organización, creo que ha sido un éxito, no ha habido incidentes, se ha desarrollado de una manera muy eficaz. Aquí quiero hacer un agradecimiento expreso a IFEMA, porque la verdad es que es una organización fantástica, no solo por la estructura física que tiene, sino por el talento y la capacidad técnica de todos los trabajadores de IFEMA. Y eso ha garantizado que se haya desarrollado muy bien la cumbre. Y luego la valoración, un poco, desde el punto de vista de los acuerdos a los que se han llegado, del aspecto más técnico de negociación, no difiere sustancialmente del resto de las cumbres, esta era la número 25, y salvo algunas puntuales, como la de París, Copenhague, tres, cuatro cumbres que han tenido hitos importantes, la más importante ha sido París, en 2015, pues forman parte de lo que es la dinámica habitual, negociaciones muy complicadas, porque sentar a mucha gente a la misma mesa es muy difícil. Si en este caso estamos hablando de países con circunstancias físicas, políticas, geográficas, económicas, sociales muy dispares, pues todavía tiene más mérito. Y que además se llegue a acuerdos, pues es muy difícil. Esta cumbre, en todo caso, no estaba pensada para llegar a grandes acuerdos, sino para intentar cerrar aspectos procedimentales que permitan que el acuerdo de París, al que aludíamos, el año que viene se pueda empezar a implementar. Bueno, hemos dejado unos deberes, para la siguiente, tú aludías a Glasgow, que es la sede de la siguiente cumbre de cambio climático, la 26, y esperemos que allí estos flecos que han quedado se puedan concretar. O sea, básicamente es un tema muy técnico, pero básicamente la discusión nuclear ha estado en torno a un artículo del Acuerdo de París que habla de cómo se determinan las contribuciones nacionales a la hora de mitigar las emisiones globales de CO2 y cómo se puede establecer un mercado global de derechos de emisión para compensar las emisiones de unos excesivas con las emisiones más reducidas de otros países. Y, en definitiva, esto también tiene un elemento económico-financiero que complica ese tipo de acuerdos. Señor González, vamos a ver, para los que no entendemos esto, porque es verdad que son temas muy técnicos, pero la pura realidad es que nos afecta a todos. Hemos oído palabras como la descarbonización, también la neutralidad energética, que no sabemos ni lo que es, francamente. Yo, porque me lo he leído un poquito, la primera vez que oí descarbonización pensé en el carbón y luego he visto que es el carbono, pero no sabemos ni lo que es ni las consecuencias. Entonces, como en definitiva, tenemos que colaborar todos para tener un planeta mejor, donde podamos vivir sin esta presión que nos están queriendo ejercer sobre nosotros, que no sé yo si es tanto como dicen o tampoco tanto, porque tampoco, no sé, la tecnología también ahí está y vamos avanzando y el mundo sigue. Sí, has citado una palabra que efectivamente no deja de ser un anglicismo, pero que hemos incorporado ya en nuestro lenguaje y que se utiliza mucho en la jerga de los negociadores climáticos, que es la descarbonización. Podríamos decir una economía más baja en carbono, que es más gráfico, que es una economía que nos permita seguir avanzando y progresando, porque se trata de esto, se trata de progresar, de avanzar, de crecer de una manera más sostenible, generando menos emisiones de CO2. Esto es posible, esto es posible y ese es el nivel de ambición y la ruta que tenemos que trazar. Y has dicho muy bien que esto es un esfuerzo de todos. Y aquí sí que me gustaría poner de manifiesto algo que en ocasiones no sucede, que es que hay que quitar carga ideológica. Esto no es patrimonio de nadie. La protección del medioambiente, la sostenibilidad, el combatir el cambio climático, el fomentar la economía circular no es patrimonio de nadie. Esto es algo que es de todos y que no se va a conseguir si no sumamos a todos en este reto, en este desafío. Por lo tanto, un primer mensaje es ese. Restemos carga ideológica, que nadie intente atribuirse el mérito de la lucha contra esto y que además para conseguir éxito y lograr ese grado de ambición que se plantea tenemos que sumar a todos. Sumarlos desde el convencimiento y no desde la imposición. Sumándolos desde hacer ver que este es el camino adecuado y no utilizando, en mi opinión, excesivamente mensajes de miedo, de pesimismo, de catastrofismo, que lo único que consiguen es bloquear a la gente o que, efectivamente, actitudes contrarias a lo que se persigue con esos mensajes, que me imagino que será movilizar la conciencia ciudadana de las empresas y de las administraciones. A mí me gustaría hacer un llamamiento al optimismo. Efectivamente, todo el día es a la tecnología. La tecnología es una herramienta, no la única, pero una tecnología que nos va a permitir avanzar en reducir esas emisiones, en ese modelo de descarbonización. La tecnología en diferentes ámbitos. Hay un ámbito que seguramente conoces perfectamente que es el de la movilidad. Empezamos a tener tecnologías cada vez más bajas en emisiones. No se trata de prohibir el uso del vehículo privado, se trata de que utilicemos vehículos más eficientes, que sean energéticamente mejores. Empezamos a tener vehículos de bajas emisiones, de diferentes tecnologías, incluso vehículo eléctrico. Y el vehículo eléctrico es cero emisiones en su uso. ¿Y las baterías que lleva? Bueno, pero las baterías efectivamente tienen un proceso de elaboración en el que también la dificultad puede ser obtener determinados materiales, que pueden ser... Bueno, pero al día de hoy son contaminantes. Bueno... Yo leía que pueden ser tan contaminantes como el propio gasolio. Si ese gasolio está bien tratado, es que claro, nos asustan. Lo que pasa es que aquí hay dos cuestiones. Una cosa son las emisiones globales de CO2, que no es un contaminante en sentido estricto, que lo que provoca es un efecto de calentamiento en la atmósfera, por lo tanto, provoca incremento de temperaturas. Y luego están las emisiones locales de contaminantes atmosféricos, lo que sucede en ocasiones en Madrid y en otras grandes ciudades, no es un caso singular en Madrid, cuando se dan determinadas circunstancias meteorológicas que provocan que el viento no circule, hay una inversión térmica, y con las emisiones de los tubos de escape y también de las calefacciones, pues se provocan determinadas superaciones, en este caso de NO2, de óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Esto es otra cuestión distinta. Ahí el vehículo eléctrico y los vehículos menos contaminantes, pero eléctrico en ese sentido es el mejor, no generan emisiones porque no tienen tubo de escape. Otra cosa es que efectivamente, si analizamos, como bien decías, el ciclo de vida de la elaboración, de la producción del vehículo eléctrico, pues también tiene emisiones en todo ese ciclo de vida, en la extracción de los materiales, del litio, del cobre, necesario la minería, el cobre, pues también genera emisiones. Ese es el gran debate que hay ahora, hacer un análisis global, no solo el elemento puntual del uso, sino una perspectiva más amplia. En todo caso, volviendo un poco a tu pregunta, la tecnología nos va a ayudar, nos va a ayudar a salir de esta situación, pero también tenemos que hacer un esfuerzo individual con la suma de esos esfuerzos individuales para llegar a una solución colectiva, pues cada uno aportando su granito arena. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, lo que todos sabemos, con tecnologías también más eficientes, electrodomésticos en nuestras casas, con la climatización, con el propio vehículo que utilizamos, no solo con el que utilizamos, sino cómo lo utilizamos, con nuestra compra más o menos responsable, porque tenemos mucho desperdicio alimentario, que parece un tema menor, pero al final eso genera residuos que hay que llevar a tratar, y que esos residuos, si no se tratan, generan también emisiones. Es decir, al final todo el mundo puede aportar, pero desde un mensaje de optimismo, de que efectivamente podemos mejorar, y de que esto es una oportunidad para generar empleo y crecimiento económico, y no lo contrario, no el mensaje de el mundo se acaba, nos vamos a morir, porque yo creo que eso no es bueno, eso no es bueno y puede generar un estado de bloqueo. A mí los mensajes de miedo nunca me han gustado. Es que a mí tampoco ese alarmismo, además dices, bueno, ¿qué intereses ocultos hay aquí para que nos metan en ese miedo? No puedo evitar pensarlo, no le encuentro mucho sentido. Luego, el que los países más importantes del mundo, que encima son los que más contaminan, no quieren participar en esto. ¿Por qué no quieren? Y luego, el resolver esto es cuestión de dinero. Sin duda. Principalmente. Sin duda. Y son países ricos, que ¿por qué no invierten más dinero en esto y ayudan también a los países pobres? Entonces, es que el mundo está mal repartido, unos tienen mucho, otros no tienen nada. Habría que aproximar, o sea... Es sin duda un tema complejo. Efectivamente, has hecho un comentario muy acertado de los mayores emisores, parece que no están por la labor de contribuir a este gran acuerdo global. Pues Estados Unidos, de momento, está diciendo que se quiere ir del acuerdo de París. Y Rusia, tampoco. Rusia también, Australia también, China. China, con lo que es China, Dios mío. Ese es un problema, efectivamente, porque, de momento, quien está liderando la diplomacia climática para llegar a ese acuerdo es Europa. Y está muy bien que lo haga Europa, pero desde luego tenemos que sumar, tenemos que lograr más adhesiones porque las emisiones son globales. Es un problema global. Un ejemplo muy concreto. Nosotros, desde la Comunidad de Madrid, somos una gota en el océano global de las emisiones. Generamos muy pocas emisiones. Generamos en torno a unas 21 millones de toneladas. En el ámbito nacional, estamos hablando de unos 340 millones de toneladas al año de CO2. ¡Madre mía! O sea, somos como un 6-7% de las nacionales. A nivel europeo, somos todavía mucho menos. A nivel mundial, pues, todo el mundo, los espectadores, se darán cuenta que es aún la cifra menor. Pero eso no significa que no tengamos que hacer cosas. Ahora bien, para realmente resolver el problema, los grandes emisores, que los hemos citado anteriormente, tienen que adoptar políticas de cambio climático, de mitigación de nuevas tecnologías, y de cambios que no son sencillos, porque, como decía al principio, cada país tiene sus circunstancias. Claro. Y, a lo mejor, hay países que piensan que tienen otras prioridades, que también es lícito, y que, a lo mejor, no ven con esta urgencia el reto climático. Nosotros creemos que hay que actuar. Ahora se utiliza un concepto, que es el de la emergencia climática, que yo, jurídicamente, bueno, pues, parece un poco cuestionable, aunque es verdad que es una llamada a la acción, y que probablemente se haya utilizado por eso. Aquí estamos en un medio de comunicación, y la semántica y el lenguaje tienen mucho que decir al respecto. Mucho. Pero también hay que tener cuidado con los mensajes, porque pueden distorsionar, al final, el objetivo que pretendemos. Es que uno oye emergencia climática y, claro, te echas a temblar. Sí. Y luego dices que no, que no es para tanto. Sí, porque uno asocia el concepto de emergencia cuando hay un incendio, unas grandes inundaciones, que, efectivamente, tienen una relación, las inundaciones y eventos meteorológicos extremos, con el aumento de temperaturas, pero, efectivamente, la gente piensa que está la unidad militar de emergencias en la calle y uno sale y ve que la vida sigue, más o menos, como sucede todos los días, entonces, no termina, a lo mejor, de entender y genera confusión, ¿no? Entonces, yo creo que, efectivamente, hay que lanzar unos mensajes adecuados para sumar esas adhesiones, ¿no? Y no rechazo de demás personas, sin duda. No nos queda ya mucho tiempo, pero el suficiente para que hablemos de las propuestas que ha hecho la Comunidad de Madrid sobre este tema y en la cumbre con ese comité de expertos con el que se sentó la consejera. Luego, la presidenta, como yo les anticipaba, ha firmado un protocolo también. En fin, ¿qué propone la Comunidad de Madrid para combatir los problemas que se nos puedan... Bueno, la Comunidad de Madrid, antes de contestar, en general, tu pregunta, hemos tenido una participación muy activa en la cumbre. Hemos estado en más de 12 foros con Naciones Unidas en la zona azul. Yo creo que pocas regiones lo han conseguido, creo que ninguna, más allá del están que tenía España como país. Hemos estado contando en Naciones Unidas las políticas de agua, que son un ejemplo, no solo a nivel nacional, sino internacional, las políticas del agua en Madrid, cómo gestionamos el ciclo del agua en Madrid a través de la empresa Canal Isabel II. Yo creo que es un orgullo para todos los madrileños que tengamos no solo un agua de calidad, sino una gestión tan eficiente, que está copiada, y que nos preguntan de muchas partes del mundo cómo lo hacemos, y eso, insisto, es un orgullo. Igual nos pasaría con el Metro de Madrid. Son dos grandes infraestructuras que tienen una relación muy estrecha con la cumbre de cambio climático, porque son un modelo de eficiencia en su gestión, de reducción de emisiones y de economía circular, como tú citabas en el inicio de tu intervención. ¿Qué ha hecho luego la Comunidad de Madrid, además de estar en múltiples foros, tanto en la zona azul como en la zona verde? Pues ha puesto encima de la mesa las propuestas. Queremos un crecimiento verde para nuestra región, pero un crecimiento verde ordenado e inteligente. Un crecimiento verde que tenga en cuenta, sobre todo, la persona, la libertad individual, que es un principio que inspira toda la acción del gobierno. Somos partidarios de convencer y no de imponer. Somos partidarios de no establecer medidas coercitivas, si no es la última posibilidad, y sí de incentivar este cambio de comportamiento, incorporando nuevas tecnologías y teniendo una relación muy estrecha con el sector privado, con el sector empresarial. Si queremos cambiar nuestra economía a una economía más sostenible, más verde, más próspera, que genere más empleo y más crecimiento económico, tenemos que contar con la empresa, que es aquella que genera empleo, no lo generamos las administraciones. Y las administraciones tenemos que legislar lo justo para no molestar y sí ayudar en ese proceso de crecimiento económico sostenible. Ese mensaje de crecimiento inteligente hacia una economía verde probablemente es lo que resume lo que la presidenta, y en este caso la consejera, y el resto de consejeros del gobierno, pretende para nuestra región. ¿Qué hemos hecho? La presidenta firmó un protocolo de colaboración con el Grupo Español de Crecimiento Verde, un grupo que aglutina a muchas empresas del IBEX 35, la mayoría están las entidades financieras, están las principales constructoras, el sector energético, por lo tanto, digamos, la esencia, la primera línea de excelencia económica del país, que están en nuestra región, no es casual, y que además hemos sido la primera región que ha firmado un acuerdo con este grupo que están a la vanguardia liderando el proceso de crecimiento económico verde. Por lo tanto, es una muy buena noticia, creo, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es trabajar con ellos de la mano. Si tenemos que hacer normativa, si tenemos que aportar medidas que impulsen este crecimiento económico verde, pensamos que es muy bueno hacerlo de la mano de ellos, porque ellos son los que conocen cada uno de ellos su sector, el sector bancario, el sector de la construcción, el sector energético, yo creo que eso es un punto de inflexión en la relación que ha habido de colaboración público-privada entre la administración y el sector empresarial. Y luego, la otra cuestión también que me parece muy importante destacar y a la que tú aludías es que hemos creado un grupo científico-técnico. Nos parece que es importante contar con el asesoramiento experto en la toma de decisión. Estas cuestiones son enormemente complejas y yo creo que hay que contar con la ciencia, con los centros de conocimiento, en este caso, con las universidades de Madrid. Todas las universidades tienen algún experto en este grupo de científico-técnico que hemos creado y también con los centros de conocimiento que dependen de las administraciones, desde la Agencia de Metrología, el CIEMAT, el CEDEX, el Instituto de Salud Carlos III, otros centros de conocimiento que nos van a aportar mayor criterio a la hora de tomar decisiones para orientar las políticas de la Buena de Madrid. Y eso también es un hito sin precedentes. Lo es, sin duda. Es que, a ver, el político tendrá la última palabra, será quien no lo explica a los ciudadanos, pero si no se basa en los técnicos, en los profesionales, en definitiva, expertos en la materia, mal vamos. Por eso me pareció una buena iniciativa el convocar esta mesa de expertos y que creo que ha sido muy exitosa, según he podido ver. Viceconsejero, no nos queda mucho tiempo, pero el suficiente para que nos cuente, bueno, pues dentro de ese optimismo que creo que tenemos que tener, qué podemos hacer los ciudadanos, porque hemos hablado así un poco a grandes rasgos. Ya sé que no tenemos que estar preocupados. Habla mucho del calentamiento global, pues que si un grado y medio, que si dos, que si no deberíamos superar, pero sabemos realmente cuál es el límite al que podemos llegar. ¿Cuánto más se puede calentar la tierra? ¿Dos grados? ¿Cinco? ¿Uno? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, ahí tenemos un grupo de expertos que llevan trabajando muchísimos años que dependen de Naciones Unidas, que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que periódicamente nos informan, nos ilustran a los gobiernos, a las administraciones y a los ciudadanos de cuál es la situación. Y ellos indican que si no modificamos nuestro modelo de crecimiento económico, nuestro modelo energético, fundamentalmente, muy emisor de emisiones de CO2, pues en los escenarios peores el incremento de temperatura podría incrementar los eventos meteorológicos extremos, generando desde migraciones masivas, inundaciones, olas de calor, efectivamente, con efectos sobre la salud de las personas. ¿Dónde estamos? Pues estamos en que más o menos hemos subido un grado de temperatura. Es verdad que el entorno de las ciudades, que es algo que a veces pasa desaparecido, ha subido más, pero ha subido más por un concepto que es el de la isla de calor, que llaman los expertos. Isla de calor que se genera por los propios edificios, por el asfalto, por las calefacciones, por el humo que sale de los vehículos. Por lo tanto, hay un cambio climático, además, micro cambio climático en los entornos urbanos y aquí estamos en una región muy urbana, muy de grandes ciudades. Eso hay que también ponerlo de manifiesto. Pero, en general, lo que dicen los expertos es que teníamos, y ese es el Acuerdo de París, no superar los dos grados, que parece que es el techo. Ahora ya, con los últimos informes, nos apuntan a que tenemos que estar en un grado y medio, si es posible, y ahí es donde tenemos que manejarnos. Para eso, hay que orientar todas las políticas, la política agrícola, energética, de transportes, etc. Y no podríamos reducirlo en vez de permitir que aumente, no se puede hacer nada para revertir. Bueno, hay una cosa muy importante. Escuché a una persona de Naciones Unidas una frase de la que me he apropiado, que me gustó mucho. No solo es lo que dejemos de emitir en determinados sectores de actividad productiva, en las industrias, etc., sino también la capacidad que tenemos de absorción, de fijación del CO2 con nuestros primeros soldados, que era lo que él decía. Los mejores soldados en la lucha contra el cambio climático es el árbol, los árboles, la biodiversidad, nuestras masas forestales, porque permiten fijar CO2 a través del proceso de fotosíntesis. O sea que necesitamos tener más vegetación, más árboles. Es bueno, es bueno, es una de las medidas importantes, efectivamente. Y entonces, si estamos apoyando que dejemos los plásticos a favor del cartón, del papel, el papel sale de los árboles, luego tendremos que talar más. Bueno, no necesariamente. Al final, la celulosa, efectivamente, hay cultivos de tener árboles, el eucalipto es el más representativo, pero tenemos una materia prima, una minería urbana, que es que el papel que estamos utilizando a diario se puede reciclar. ¿Pero el plástico también? El plástico también, de hecho, con el plástico yo tengo un abrigo, un plumas de invierno que está hecho con restos de plásticos de botella. Efectivamente, es una prenda cara y eso es otro mensaje interesante, que al final, por más acrítica, cuantos más compremos este tipo de productos, bajará el precio. Sí, porque ahora mismo... Y haremos economía circular. O sea, que uno pueda tener una prenda de abrigo hecha con restos de botella, pues es algo muy interesante. Por supuesto. Que alguien se pueda tomar un zumo y que en lugar de tener un vaso de plástico, el vaso sea tratado con la cáscara de la propia naranja, pues también es muy interesante porque generamos residuo cero. Eso ahora mismo es muy caro. Es caro, efectivamente, pero ese es el camino. Ese es el camino, pero en la cumbre, el primer día, les dieron la botellita de cristal para que todo repusieran, pero iba todo el mundo con el vaso del café de plástico, de cartón, en fin, plástico, cartón, bueno. Pero cartón que era efectivamente, se podía reticlar. Obvio, degradable. Bueno, bueno, a ver, viceconsejero, que luego chocan este tipo de cosas, pero es verdad que tenemos que trabajar por tener un mundo mejor, ya no solo por nosotros, que también, sino por nuestros hijos, por nuestros descendientes, por todos que tienen que venir detrás, que se supone que tienen que venir muchos. y a mí me gustaría que les dejáramos, pues eso, lo mejor queremos, podemos dejar un mundo en el que se pueda vivir y convivir lo mejor posible. Y para eso tenemos que hacer este tipo de cosas, pues habrá que seguir trabajando en ello. Yo decía una cosa en la línea que comentas, que hay dos cosas que el ser humano no puede, de las que no puede presentir, del resto, de todo, que es de este planeta y de nuestro cuerpo. De ahí no podemos salir. ¿Verdad? Pues a cuidar las dos cosas y además las podemos cuidar a la vez. Así es, sin duda. Pues señor González, Mariano González, ha sido un placer que nos acompañara hoy. Es la primera vez que viene a visitarnos el viceconsejero. Estoy segura, segura, ya saben que yo soy muy persistente, que no va a ser la última porque tenemos muchas cosas que hablar porque de medio ambiente hay que hablar, por ejemplo, de los parques. Hablábamos de la naturaleza, de lo importante que son los árboles, pero aquí además de parques regionales contamos con un parque nacional como es el del Guadarrama, compartido con otras comunidades, pero... Un lujo. Un lujo. Pero es que tenemos un alledo que es la envidia de media España, por no decir de toda. Entonces, viceconsejero, Un placer, cuando queráis. Hay que hablar de tantas cosas del medio ambiente y tenemos que aprender los ciudadanos a cuidar un poquito más nuestro medio ambiente. Para eso hay que contarlo. Claro, es que lo que no se cuenta... Eso es, un placer. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y le emplazo a venir muy prontito. A vuestra disposición. Gracias de nuevo. De ustedes ya me despido, como siempre, recordándoles, es que esto se lo digo siempre y se lo voy a decir mientras yo esté en este programa, que tienen que estar ustedes ahí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias por acompañarnos un día más y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!